Una semana después de haber finalizado el carnaval en Capira Centro, en cada esquina se puede observar una gran cantidad de basura que han quedado como adorno en los espacios públicos en este distrito de la provincia de Panamá Oeste. Porque acaban de pasar los carnavales, papi, y el carro acabó de pasar una ruta, mañana vienen otras rutas, pero Capira siempre está limpiecito. Ellos vienen todos los días, pero siempre la dejan ahí. ¿Hay falta de cultura de la gente acá en la disposición de la basura? No, sino que no tienen tiempo. Los residentes de Capira indican que el servicio de recolección de desechos en los últimos meses ha sido irregular en ciertas comunidades. Denuncian que las calles están llenas de basura. La gente que parece que no son limpios, son bastante cochinos, que deben de recoger esa basura y botarla en otra parte o lejos, que mala. Por ahí por la calle donde yo vivo para allá, tienen toda la calle llena de basura. Eso no es basurero para tirar basura. Se deben de buscar un lugar y echar esa basura y quemarla. Capira no hay problema en la basura ni de Villarosario, por aquí se recoge bien la basura siempre. ¿Viene una nueva empresa de recolección de basura que esperan ustedes? Bueno, que sea mejor pues. Esta yo no tengo quejas. Yo veo en Villarosario que vaya a Villarosario, está limpio. A partir del 1 de marzo la empresa Aseo Capitales hará brindando el servicio de recolección por los próximos 15 años en Capira y según Brenda González se hará la adquisición de nuevos camiones recolectores para este distrito. Sí, claro que sí. Tal como les establece ese periodo de transición, vamos a iniciar con una flota completamente nueva en el mes de abril que nos da ese proceso de transición y vamos a iniciar actualmente el 1 de marzo con la flota actual que tengamos de Aseo Capital como lo llamamos nosotros, nuestros camiones de guardia que van a estar dentro del distrito de Capira. En este sentido González explicó que estarán brindando el servicio de manera bisemanal en los 13 corregimientos del distrito de Capira. Bueno, es importante que sepamos que vamos a iniciar este reto y ese mensaje a todos los capireños que iniciemos juntos este proceso de educación, este proceso de separar los residuos, de saber cuándo pasa el día del camión y la frecuencia. Es importante que nos siga en la página web de Aseo Capital y usted sepa cuáles días va a pasar el camión por su sector y así mismo mantener la correcta disposición del residuo, no la tira a la calle, no la tira a los ríos, ni a las veredas, sino que haga su disposición correcta en los horarios y días establecidos. Actualmente esta empresa brinda el servicio de recolección en Arraicán y la empresa destaca que no se verá afectada la operación tras la entrada a Capira. Ramses Betancur, FTV Diario.